Hola amigos y amigas de mi canal Playing for Fun Esta mañana y después de darme una vueltecita en mi super bólido de Rayo McQueen me he encontrado a todos estos animalitos haciendo autostop y no he dudado en recogerles me he traído una tortuguita, una ranita, una vaca, una mariquita y un cerdito Lo que más me ha extrañado cuando veníamos de viaje es que las ruedas del coche de Rayo McQueen iban muy muy cargadas, pesaba demasiado el coche y yo me he preguntado ¿por qué pesa tanto? Estos animalitos tienen que tener algo dentro y lo que voy a hacer aquí con vosotros es comprobarlo y vamos a empezar por ejemplo, por ejemplo, con nuestra amiga tortuga vamos a ver, tortuguita, vente por aquí fijaros que tortuguita más entrañable tiene su casa a cuestas toc, 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 hay alguien ahí este animalito no paga hipoteca, no paga alquiler ¡qué maravilla! ¿quién fuese tortuga? tiene unos ojitos así muy oscuretes para ver debajo del agua y se sumerge muchísimo igual le da pegarse una panzada a tomar el sol en la playa que bajarse por los arrecifes de coral que donde sea bueno pues entonces, amiga tortuguita vamos a proceder a ver si tienes algo dentro cúter en mano a ver, a ver y vamos a ver qué tienes dentro de tu casita dentro de tu caparazón por aquí sacamos algo uy, moco mucho moco colorado dentro de la casita fijaros lo que acabo de sacar chicos vaya, vaya, vaya ¿qué os parece? ahora podrás flotar mucho mejor y nadar mucho más lejos vamos a continuar con nuestra mariquita primaveral fijaros qué hojazos tiene le encanta aletear por el campo de flor en flor, de prado en prado mirad qué lunares tiene en su caparazón unas alas súper hermosas, súper grandes y unas patitas amarillas muy curiosas se posa en cualquier lado mariquita, mariquita, ¿qué tendrás? ¿qué tendrás? vamos a verlo con mucho cuidado de no cortarnos vamos a darle un tajito más y ya vamos a ver qué es lo que tenemos ay, 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 ay mira, mira, mira mariquita, mariquita ¿cómo te has puesto de dulzainas? bastante, bastante requete bien vaya, vaya esta mariquita estuvo en la fiesta del otro día de los mil suscriptores sí, sí, la que vimos en el vídeo de los mil suscriptores muy bien señorita mariquita muchísimas gracias por tu ayuda bueno amigos vamos a continuar con esta vaquita que parece que está haciendo flexiones con todas las patas estiradas aquí tiene unos cuernecitos así tipo antena una lizota muy negruna unas manchitas así negras en la piel claro, es que esto es una vaca lechera una super vaca lechera fijaos que joyita maravilla un rabito para arriba que tiene pero está moviendo, moviendo y bueno, pues vamos a ver qué sorpresa nos traes vaquita aquí, vamos allá ups toma castaña toma castaña bueno fijaros, fijaros fijaros lo que nos ha traído aquí esta vacuna esta vaca ha debido de estar comiendo tornillos o algo así, eh tiene toda la pinta porque fijaros qué material más más raruni vaca que te tienes que cuidar más luego no puedes hacer la digestión bueno vamos a dejarla por este lado y vamos a pasar a ver a nuestro amigo Piggy que se ha manchado enterico, enterico, enterico patitas rosas así muy chulis bastante gordete que está fijaros así como como está de buen año tiene buen colorcín y está muy majete él y este Piggy también tiene algo dentro ahí estamos procedemos y abrimos vamos a ver amigo Piggy uy cachondeo bueno bueno qué colorido que tiene aquí esto fijaros qué festival de colores tenemos pero cerdito Piggy ¿dónde has estado? sí ranita veníamos a buscarte a ti sabía que estabas levantando el brazo como diciendo yo, yo que me toca a mí que me toca a mí ya estás aquí ya ha sido la última pero no pasa nada pues sí tiene los ojos muy saltones fijaros muy verdecita se tapa en unos saltotes bastante grandes de charca en charca poin 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 en musala sí ya vamos rana ya vamos es como la rana Gustavo de Barrio Sésamo vamos allá vamos aquí vamos acá chicos os recuerdo que estos muñecos son de juguete y yo no haría ningún daño a ninguno si fuera de verdad que quede muy 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 clarito vamos a ver qué escondes aquí amiga rana ay colorín colorín tororororo bueno fijaros de lo que estaba relleno esta uy 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 qué charca más rara que te has metido en una charca muy muy extraña fijaros qué color así fusia así un color rosa es un líquido bastante brillante bastante llamativo muy chillón y hace que el resto de los materiales queden un poquito pegados y bueno chicos esto es lo que tenían nuestros amigos los animalitos que hemos traído hoy bien amigos lo primero que vamos a hacer es dar la respuesta sobre el último acertijo que propusimos en el vídeo anterior en el cual os preguntaba cuándo fue el primer vehículo que se construyó y la respuesta es que se creó en 1769 propulsado a vapor y lo creó un tal Nicolás Joseph Cungot o como se pronuncie bueno amigos el nuevo acertijo que os propongo es el siguiente de todos estos animales que tenemos aquí cuál de ellos es el más longevo el que más años vive y ya que estamos decidme la media de vida del animal que más vive voy a aprovechar para saludar a Gemma Gema Kiara Quintana Claudia Pérez Gameplays Vele a Aarón Ramírez Sara Ortega Zafiro Ailín García y a New Orleans y por supuesto y como no al resto de suscriptores y suscriptoras que estáis echándome una mano para levantar el canal participando en los comentarios participando en los likes etcétera etcétera y nada más si os ha gustado el vídeo dadme un like compartidlo con vuestros amigos y suscribíos a mi canal que tengo muchísimos vídeos chulos preparados adiós adiós Chau 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 ch